Ya por segunda vez no han robado los cables eléctricos, tanto de la energía de la calle como de la planta y eso no ocasiona un problema serio porque nosotros tenemos muchas vacunas ahí que se nos pueden dañar y estábamos visualizando a ver si salía la persona que se lo robó pero no se ve bien en la cámara y vinimos a poner la denuncia, si alguien sabe o ha visto algo pues que por lo menos nos deje saber porque ya van dos veces y es contra la sociedad que están atentando porque si se nos dañan toda esa vacuna es un problema para todos. Tomando en cuenta que esta es la segunda ocasión, ¿no cuentan ustedes con un milan en el centro? Sí, tenemos un sereno pero como fue por la parte de atrás parece que el sereno estaba en la parte de adelante, no lo pudo ver o no se pudo dar cuenta. ¿A qué hora presumo ustedes que ocurrió? Fue a la once y algo de la mañana, incluso en la cámara sale la hora que fue, lo único es que no se visualiza bien el video de la persona. ¿Cuál fue el tipo de robo que le hicieron? Nos robaron los cables eléctricos de la planta y también lo de la energía eléctrica de servicio público. El hecho sucedió a las once y treinta de la noche, esa pequeña corrección. O sea que fue a tempranas horas. Sí, fue de la noche, once y treinta de la noche. ¿Entonces fue la mañana de hoy que se percataron? Sí. ¿Qué le ha dicho el vigilante? Estamos esperando que él se presente aquí a esta institución para que dé su declaración. ¿Es el mismo vigilante de aquella ocasión también o de otra persona? Es él mismo.